¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy DecegaRed y me he decidido hacer este video para explicar, o mejor dicho, para enseñar cómo saber qué procesador tenemos y a qué generación pertenece. Esto generalmente se basa en los procesadores Intel, los cuales siempre queremos saber qué generación es y a la vez compararlos con otros. Como saben, ya hice un video, para quienes no sepan, lo estaré dejando aquí en pantalla sobre cómo comparar procesadores y saber cuál es mejor, pero en esta oportunidad les voy a enseñar cómo saber cuál tienen, a qué generación pertenece y cómo se diferencian entre los demás. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, lo que tendremos que hacer será dirigirnos a Equipo. Como pueden ver, aquí está el explorador de archivo. En este caso he accedido presionando Windows más E. Y aquí donde dice Este Equipo, en algunos computadores podrá decir Mi PC o solo Equipo, van a dar clic derecho y Propiedades. Una vez estamos aquí en el sistema, aquí podremos encontrar lo que dice Procesador, Intel Core, en mi caso I5, CPU y aquí vamos a encontrar una letra acompañada de unos números. Bueno, aquí ya empieza a jugarse un papel importante. En mi caso, este computador es de primera generación, es decir, es un Core i5 de primera generación. A continuación les mostraré en pantalla otros ejemplos de otro tipo de procesadores de diferentes generaciones. Como podemos ver, aquí nos vamos a encontrar con un Intel Atom N455. En este caso, al solo tener tres cifras, quiere indicarnos que es de primera generación. Ahora vamos a pasar a uno de segunda generación, como estamos viendo en este momento. Es un Core i5, pero como pueden ver dice 2400 o 2400 o 2400. No importa como lo quieran describir, aquí simplemente les está indicando que este primer número es la generación. Y los demás nos indican los dígitos de Scoot, que ahorita les voy a enseñar qué significan. Ahora sigamos. Si vemos, este también es de segunda generación, como pueden ver, después de la letra sigue el 2. Y ese 2 nos indica la generación. El primer número, cuando tiene cuatro cifras, indica la generación. Si tiene tan solo tres, entonces estamos hablando de primera generación. Aquí como pueden ver, este es un Core i3 de tercera generación. Aquí podemos apreciar un Dual Core de cuarta generación. En este caso ya tendríamos lo que es un Intel Core 2 CPU de quinta generación. En este caso nos encontramos con un procesador de sexta generación. Y aquí encontramos uno de los últimos procesadores. Y en este caso es de séptima generación. Como pueden ver, esas son las siete generaciones que tienen los procesadores de Intel. Y ahora vamos con algo muy importante. Y se trata de los dígitos de Scoot. Para quienes no lo sepan, las tres cifras que siguen del primer número que indica la generación de nuestro procesador son los dígitos numéricos de Scoot. ¿Qué significa Scoot en español? Bueno, estos son los números de referencia. Es decir, son códigos que pone cada empresa para identificar sus productos. Y esto, como en casi cualquier caso, cuanto mayor es la cifra, mejor es el producto. De esta manera, un i5-45-70 será mejor que un i5-44-40. ¿Qué mejoras pueden haber? Pues simple. Generalmente, en estos casos hay mejoras como lo son la mayor frecuencia del procesador. Es decir, los GHz. También hay mejoras en el rendimiento de la memoria caché o incluso en el procesador gráfico integrado. Si nos fijamos bien en la imagen que están viendo en este momento, la comparación es entre un Intel Core i5-4300M contra un Intel Core i5-4200M. Como pueden saber, ambos son de cuarta generación, son Core i5, pero sus números cambian. Es decir, los números de Scoot cambian en uno es 300 y en el otro es 200. Ahora bien, como pueden ver, las diferencias vienen a notarse en la frecuencia del procesador, ya que el primero va a 2.6 GHz y el segundo a tan solo 2.5 GHz. Y además, encontramos una diferencia en la frecuencia dinámica máxima de los gráficos, de 1.5 GHz a 1.15 GHz. Así que, como ustedes pueden notarlo, los tres siguientes números de la generación son también muy importantes para comparar procesadores de la misma generación y de la misma clase. Es decir, ambos son Core i5 y como pueden ver, se comparan y están sus diferencias. Entonces, quizás no son diferencias tan notorias, pero poco a poco pueden marcar la diferencia una de la otra. También es importante lo que viene siendo el sufijo de rendimiento, que muchas veces es una letra extra que sale al final de los números. Entonces, este ya es el paso final a la hora de determinar la diferencia entre rendimientos de procesadores. En alguna ocasión nos encontraremos con letras, una en el caso de los procesadores para equipos de sobremesa y hasta dos en el caso de los procesadores para portátiles. Estas indican una característica concreta o la línea del producto. Para mí, esta es una de las partes más importantes a la hora de escoger un procesador. A continuación, explicaré un poco qué significa cada una de las letras que nos podemos encontrar. Entre muchas de las letras que nos podremos encontrar en los equipos de sobremesa, inicialmente está la K, la cual quiere decirnos que el procesador está desbloqueado para hacer overclocking. Cabe resaltar que esta letra generalmente la incluye en las gamas más altas de procesadores, como las Core i5 o Core i7. También nos podemos encontrar la letra R, que nos indica que los procesadores que lleven este sufijo van a contar con un procesador gráfico integrado más potente o gráficos de alto desempeño, como lo llama Intel. También se encuentra la letra S, la cual quiere decir que estas versiones cuentan con una frecuencia de procesador un poco más baja que el modelo normal, lo que ayuda a reducir el consumo energético en torno a un 20%. Además estará la letra T, que generalmente se usa en procesadores de bajo consumo para equipos de sobremesa. Como pueden ver, esto es algo a la vez muy sencillo, eso la verdad no es para que nos compliquemos tanto. Las diferencias quizás van marcando la pauta una de la otra. Como ya lo dije ahorita, no son rasgos trascendentales, muchas veces son cosas mínimas, pero que para personas en especial, es decir, para personas que buscan explotar hasta los más mínimos detalles, esto puede marcar la diferencia la una de la otra. Así que ahora vamos a lo que serían los sufijos de rendimiento, pero en los equipos, o mejor dicho, en los procesadores de portátiles. Estas tienen distintas nomenclaturas que los procesadores de sobremesa, pero las mismas finalidades. Esto lo hacen con el propósito de poderlos diferenciar el uno del otro. La M en este caso significa que es sencillo y conciso. También podemos encontrarnos lo que es HQ, que significa gráficos de alto desempeño. Además está MX, que viene a ser como los procesadores desbloqueados para que podamos hacer overclocking. Además estará MQ, que especifica que el procesador es de cuatro núcleos. A diferencia de los procesadores de dos núcleos, estos pueden ejecutar más tareas a la vez con menor esfuerzo. También estará lo que es la U, que significa que son procesadores de bajo consumo, y la Y, que son procesadores de muy bajo consumo. En la imagen que están viendo en pantalla, podrán ver la diferencia entre uno finalizado en M, uno en Y, uno en U, uno en HQ y uno en MQ. Bien saben que lo que está resaltado, es decir, lo que está encerrado en círculos, son como las diferencias más relevantes la una de la otra. Como pueden saber, esto es muy similar a lo que ocurría con los equipos de mesa, pero en este caso son en portátiles, en laptops, lo cual hace que las letras sean diferentes, pero su semejanza con los de mesa sean iguales, es decir, que unos tengan rendimiento más bajo, unos rendimientos más altos. Quizás muchos de ustedes pensaban que, sabiendo la generación del procesador, todo esto acababa, pero como vieron, no es así. Muchas veces esto va más allá, tanto al número de Scoop, e incluso al sufijo de rendimiento. Hay detalles que son unos un tanto más técnicos que los otros, pero con eso estamos cada vez más cerca de elegir el procesador más adecuado para cada uno de nosotros. Como saben, estas son pautas, son datos que ustedes deben saber, si quieren conocer un poco más de esto. Como consejo, quería sugerirles de que nunca se fíen totalmente del número, cuando comparen dos procesadores de diferentes generaciones, ya que ahí no se puede aplicar la regla de entre mayor número, mayor poder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos generaciones totalmente diferentes. Les voy a dar un sencillo ejemplo antes de terminar. Si comparamos un procesador Core i7-2600 con un i7-990X, el 990X es más poderoso, ya que el 2600, aunque es de segunda generación, es un procesador de gama media alta. En cambio, el 990X, aunque sea de primera generación, es de gama extrema. Como pueden ver, esto es algo muy importante, también tienen que saberlo. Y ya en este caso, sí les recomiendo que usen métodos como el del video que ya les mencioné, para comparar procesadores y saber cuál les conviene, en caso de que lo vayan a comprar, o en caso de que lo quieran referenciar. Como muchos saben, todo eso está en el modelo. Ya con eso finalizo este video, espero les haya sido de muchísima utilidad, espero lo compartan con sus amigos, le den un me gusta, se suscriban a mi canal, para estar pendiente de más contenido como este. No olvides que puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, también seguirme en las redes sociales. Recuerda que yo soy de Segarret, que estuve a su disposición, y hasta la próxima.